¿Qué pasa chaval? Hoy... Hoy es un gratis Me voy a transformar Como la transformación de Trunks ¿Vale? Contaré hasta 5 Ahora es una transformación normal ¿Vale? Me toca 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? ¿Veis? Es el pelo de Trunks ¿Vale? Ahora voy a hacer Cuando me dicen Bueno, por ejemplo En la B me dice Oski Voy a hacer Transformarme otra vez ¿Vale? Voy a decir Oski con la B Y me voy a transformar Oski Y la B Esta transformación Puede tenerte muy rabioso Ahora como tengo El pelo De mi pelo De Trunks Quiero volver aquí Quizás quiero volver aquí ¿Ves? Pero no Me ha vuelto el Ki Porque no he hecho la rabia Pero ahora Necesito el Ki Ki No, ahora en serio Ahora en serio Si quieres volver A volver a tener tu Ki ¿Vale? Voy a hacer la rabia Bueno Gracias por ver este vídeo Os veremos Lo veo en el otro Capítulo De De estas transformaciones De Super Saiyan El otro vídeo Me voy a transformar No sé La otra instinto De Goku ¿Vale? Espera Ya voy a hacer que vuelva aquí Yeah Bueno Gracias por este vídeo Que les haya gustado Y Y hasta la próxima Chao Y al David Y le haré Oski Y le David Chao 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 Chao